Cruz Roja Nicaragüense recibió una donación de equipos de protección personal valorada en más de 30 mil dólares por la Embajada de Alemania en Managua. Protegen al pueblo, ayudan al pueblo para que estos trabajadores de salud se protejan contra el virus para evitar más víctimas, para evitar víctimas entre los trabajadores de salud, médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, que hubo algunas víctimas al inicio. Y ahora tenemos mucho más equipamiento de protección para facilitar el trabajo de los que hoy amamos los héroes de la pandemia. Al contrario de Nicaragua, donde todavía no hemos visto un rebrote en cuanto nadie baje la guardia, lamentablemente en Alemania y en otros países el pueblo ha sido un poco menos cuidadoso y en este momento sí estamos viendo un rebrote en Alemania, pero también en unos países vecinos europeos. Desde luego que esto se basa en una buena cooperación que tenemos con la Embajada y desde luego viene a fortalecernos a todas nuestras filiales. Ya lo mencionaba nuestro director, parte de este equipo ya se ha repartido en nuestras 32 filiales, de los cuales ya tienen orientaciones de utilizarlos de forma inmediata. Asimismo, Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer que desde abril a la fecha se han realizado 609 traslados de pacientes entre casos sospechosos y confirmados de COVID. Comparado a los primeros meses de servicio, lógicamente sí, yo te puedo mencionar que en el mes de abril estuvimos cerca de 400, casi más del 50% de las estadísticas, se concentraron en los meses de abril, junio, julio. Hoy en día ha decrecido, es decir, los servicios de demanda son pocos, pero queremos como Cruz Roja Nicaragüense, como institución humanitaria responsable, seguir recomendando a toda la población el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Es importante también siempre estar cuidando a todo el personal que esté en el entorno y lógicamente no bajar la guardia. Aquí el éxito del asunto está en la prevención. Noticias 12, Darlen Tellez.